El pastor Augusto César Marenco instó a los nicaragüenses que en este proceso electoral que se va a vivir, la población debe de tomar en cuenta tres condiciones importantes y uno de ellos es que haya respeto entre los demás. Como nicaragüenses entender que en este derecho que nos corresponde de elegir a nuestras autoridades o a las personas que van a determinar el curso de un país, hacerlo de manera que lo hagamos ampliamente. Hay gente que inclusive hasta pensará, yo no voy a participar o yo voy a participar alguno. El que no va a ser lo debe respetar al que lo va a ser y mantenernos en esa amplitud de poder como nicaragüenses desarrollar estas elecciones en libertad. Y la otra cosa, la otra condición que creo yo que es elemental es el hecho de que estas elecciones las convirtamos en una fiesta nacional. Es decir, este país tiene que salir adelante, tiene que haber elecciones que sean amplias, libres, soberanas, respetadas y a lo que todos sabemos. Todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, me refiero a los años, pues a todos estos últimos años, ha creado una situación un poco incómoda alrededor de las ideas, los criterios. Pero yo creo que se pueden desarrollar las elecciones, yo creo que van a haber elecciones en este país y prueba de eso es que hay mucha gente que está ya lanzándose y apareciendo candidatos. De repente miramos a un Arturo Cruz, de repente miramos a otro que dice no, este no debe ser candidato porque no va con este. Pero al final, creo pues que deben de haber condiciones básicas, entre ellas, que los y las nicaragüenses podamos escoger y elegir a las personas que cada quien crea de acuerdo a sus criterios políticos, porque todos tenemos libertad de pensar de manera diferente y de tener los criterios que cada quien considere que debe de tener. Marenco afirma que en Nicaragua debe de haber una visión de superar la crisis para salir adelante. Hemos tenido muchos problemas alrededor de esto, pero que tenemos que tener una visión y una mentalidad de superar esos problemas. No vamos a estar todo el tiempo, creo yo, matándonos unos a otros. Debemos de respetarnos y en esa línea, en esa dirección, desarrollar las elecciones de este país. Noticias 12, Darlene Tellez.